Centímetros de culpa y pena Atemorizador Busqué la solución De salvar nuestra relación Espero que entiendas Que yo no te quise fallar Dime por qué luchar Si no hay más razón que tú ¡Suscríbete al canal! Lo siento, perdóname No pude parar, solo lastimarte Busqué la solución De salvar nuestra relación Espero que entiendas Que yo no te quise fallar Dime por qué luchar Si no hay más razón que tú ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo conmigo mismo y voy a joder con todo el mundo No puedo conmigo mismo y voy a joder con todo el mundo Tal vez sea en otro futuro Tal vez sea en otro futuro Otro futuro Otro futuro Otro futuro Otro futuro Olvidé, pensé rápido y me ofendí Volví a pensar rápido y me ofendí No puedo dejar pasar, insulto por alto Quise ser tu amigo, pero hice lo contrario Nunca olvidaré, nunca, nunca Que en tu juego, tuyo, perdí lo que tenía Abajo de mí, yo Yo, yo ¡Gracias! Sé que puedo olvidar, pero no es así Tengo las razones para actuar mal Nunca olvidaré, nunca, nunca Que en tu huevo sucio perdí lo que quería Nunca olvidaré el pasado Nunca olvidaré el pasado Subvertido en el agua fría Trato siempre de evitar Ser igual a las demás personas Tengo aquí tu pasión interior Soy humano, número de papel Contamino mi mundo adhesivo Con violencia que hay en mi mundo Y secuencia del odio al amor Subvertido en el agua fría Trato siempre de evitar Ser igual a las demás personas Tengo aquí tu pasión interior Soy humano, número de papel Contamino mi mundo adhesivo Con violencia que hay en mi mundo Y secuencia del odio al amor Una luz que se apagó Bajo miradas eternas Enterrado en tus negocios Observando carreteras Y el toqueo en el mismo Y en el sol y en las estrellas Y la misma tempestad Y el lugar en tu carrera Lodos Tristos impuros bajo nubes de lluvia Tu sonrisa de papel Algo en ti ya caerá Luego dices que yo fui El inicio de esta tormenta Pero puedes desarmar Pero puedes desarmar Tu pasado sin luz Una luz que se apagó Una luz que se apagó Bajo miradas eternas Encerrado en tus negocios Encerrado en tus negocios Observando carreteras Y el toqueo en el mismo Y en el sol y en las estrellas Y la misma tempestad De un lugar en tu carrera Lodos Tristos impuros bajo nubes de lluvia Tu sonrisa de papel Algo en ti ya caerá Lodos Lodos Tristos impuros bajo nubes de lluvia Tu sonrisa de papel Algo en ti ya caerá ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.